Haciendo honor a su tradición en la formación de profesionales de la salud en la región de Magallanes, el Departamento de Enfermería de la UMAC conmemoró un nuevo aniversario de la carrera, con la presencia de autoridades académicas de la universidad y que contó además con la exposición y conferencia de la directora del Departamento de Adulto y Adulto Mayor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción, doctora Olivia Sangüesa. El desarrollo y los desafíos de la enfermería en América Latina y en Chile fue el eje central de la jornada.